En la Consejería de Turismo se ha celebrado unas ruedas de prensa para presentar la cuarta edición de Noche en Blanco, que se celebrará el próximo viernes de 8 a 12 de la noche. El presidente de la Cámara de Comercio y el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas así lo explican. Por supuesto agradecer a servicios turísticos de la ciudad el que podamos nuevamente colaborar con ellos para poder formar parte de una noche especial, la Noche en Blanco, que ya va por su cuarta edición este año. Y agradecer por supuesto a los empresarios ceutíes que han apoyado de forma masiva esta iniciativa. Este año hemos vuelto a crecer, este año ya somos más de 130 empresas que se han adherido a la Noche en Blanco. Más del 80% de los comercios que participen están situados en la calle Real. Y bueno, francamente animados porque este año, al margen de las sorpresas que hemos mantenido otros años, hemos centrado con la Consejería de Cultura una serie de actividades también que refuerzan ese detalle cultural que debe tener y que debe protagonizar la Noche en Blanco. En este sentido también comentaros que aunque nos centramos en la Noche en Blanco, el día 27, de 8 a 12, en la calle Real, la voluntad de la ciudad autónoma y del consejero Fernando Ramos siempre ha sido intentar hacer partícipe a otras zonas comerciales de nuestra ciudad. Lo que pasa es que lógicamente este es un evento que tiene que centrarse y circunscribirse en el trayecto que tenemos puesto que el esfuerzo se agradece hoy, si no se vería diluido. Entonces la idea nuestra también, ya estamos trabajando en ello, es para dinamizar el comercio de Hadou y siguiendo las instrucciones y requerimientos de los comerciantes de Ceuta, es crear un evento también dentro de estas fechas en las que podamos trabajar y dinamizar el comercio de Hadou, que normalmente por solicitud y por idea de ellos sería en principio un sábado a mediodía y que llegase a lo largo de la tarde. De cómo vamos a dar a conocer este evento, no solo a la gente de Ceuta, sino a la gente de Marruecos. En principio nuestra idea, y de hecho lo vamos a empezar a trabajar desde hoy, vamos a repartir una serie de folletos, de flyers, tanto en la frontera como en hoteles del norte de Marruecos, para animar que no solo sean los ceutíes los que se animen a disfrutar de esta fiesta y esta noche, sino que también puedan disfrutar de las ofertas y descuentos de esta noche los vecinos. En este sentido, comentaros que a las ocho y media procederemos a inauguración en el Plaza de los Reyes y luego vamos a continuar una serie de actividades que están situadas en la Plaza de los Reyes, en la calle Real a la altura de los Remedios, también en la calle Real con el cruce de San Gento Coriat, en la calle González de la Vega, en la plaza de España, en la plaza Teniente Ruiz, en el paseo de Rebellín y en la Gran Vía. Vamos a contar con siete músicos en diferentes puntos que van a estar tocando con sus instrumentos, vamos a contar también con artistas, con pintores, con danza, con teatro, vamos a montar también un taller de interpretación y cine. En fin, va a ser una noche muy completa, junto con el apoyo de la hostelería y la restauración, que siempre ha manifestado su voluntad de colaborar en este tipo de eventos, pues vamos a continuar y esperando que esta noche, la noche del día 27, sea incluso mejor que las tres ediciones anteriores. Sin nada más, agradecer, insisto, a la colaboración del consejero Fernando Ramos, de la Ciudad Autónoma, de Servicios Turísticos, que gracias a ellos ha sido posible la cuarta edición de la Noche en Blanco. Gracias. Buenas tardes a todos. El motivo de esta reunión aquí es para presentar la Noche en Blanco, como bien ha dicho Karim Bulay, es una noche especial en la que se trata fundamentalmente de dinamizar el comercio, es un acto de un evento que, por decisión de la Cámara de Comercio y personalmente por Karim Bulay, se viene haciendo ya durante varios años. Desde la ciudad apoyamos esta iniciativa porque consideramos que es muy importante. Es un apoyo financiero que, sin el apoyo en el que todos nos unamos y luchemos por esto, no es posible. Con lo cual, es importante que estemos todos en una misma sintonía y en la misma dinámica de fortalecer y favorecer el crecimiento del comercio. No solo se va a hacer con eventos en el centro de la ciudad, se quiere potenciar también la zona de Hadou, puesto que existe una demanda por parte de los comerciantes de Hadou que se sienten necesitados de ese apoyo también, puesto que el comercio se resiente y se ha resentido en todas las zonas de la ciudad. Y, como bien ha dicho Karim Bulay, así se va a hacer en Hadou, se va a hacer a petición de los propios comerciantes el sábado al mediodía. Y desde aquí, bueno, decirle que tanto la ciudad autónoma y, en este caso, servicios turísticos, estamos a su disposición como cada año para facilitarle, en la medida que podamos, ponerle todas las herramientas a su disposición para que esto sea un éxito y para que sirva, para que el comercio de la ciudad pueda tener un poco de apoyo y, además, que va a coincidir en esta ocasión con la inauguración de la lumbra de la ciudad, que, a diferencia de años anteriores, se va a inaugurar con casi una semana ante la acción, con, fundamentalmente, un único objetivo, que es que sirva de reclamo y un enganche para que vengan visitantes de nuestro vecino país marrueco y, a ser posible, también de la península, y que la gente, la propia gente de Ceuta, que salga a la calle y que este comercio se vea activado. Vamos a poneros un momento el vídeo promocional que hemos hecho y que también vamos a daros traslado para que tenga la máxima difusión. Gracias. Vuelve la noche en blanco. En Ceuta, el viernes 27 de noviembre de 2015, desde las 8 de la tarde. Grandes ofertas y descuentos en la zona comercial del centro de la ciudad. Apertura de comerciosa hasta las 9 de la noche. Música en vivo. Pasacalles. Cambiación del horario de museo. Danza en la calle. Y otros espectáculos y sorpresas. Ven, participa y beneficiate. Ceuta. La noche en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!